Mony Vidente compartió sus mejores predicciones de media semana para el portal 1TV, donde además de mencionar que habrá atentados, señaló que se esperan buenas noticias para los amantes del fútbol, y destacó que signos zodiacales tendrán mucha suerte en estos días. Recientemente, Mony Vidente aprovechó su segmento, Ruleta Esotérica, en Hoy, para revelar que podría haber un conflicto bélico en Asia. Aunque la cubana detalló que estaría relacionado con Vladimir Putin, ahora señaló que Estados Unidos también podría sufrir un terrible ataque. De acuerdo con la astróloga, Nueva York, Washington e incluso Chicago podrían ser las ciudades afectadas por un atentado, por lo que les pidió a los residentes de estas zonas mantenerse alertas ante cualquier posible contingencia. Respecto al ámbito deportivo, Mony Vidente impactó a los aficionados mexicanos al detallar que los equipos que pasarán a los cuartos de final de la Liga MX podrían ser los Pumas, los Rayados, el América y el Cruz Azul. Aunque estas son buenas noticias para los amantes del fútbol, otras predicciones de la cubana fueron menos agradables pues asegura que Vicente Fernández podría tener serios problemas de salud relacionados con las vías respiratorias, por lo que recomendó al ídolo de la música ranchera que tome sus precauciones. Por si fuera poco, al igual que el pasado 27 de noviembre, la vidente reiteró que una banda de música regional, de Sinaloa o California, tendrá un trágico accidente en camino, o avión, así que pidió a los miembros de estas agrupaciones mantenerse alejados de personas relacionadas con el crimen organizado ya que el incidente podría estar relacionado con un atentado. Finalmente, Moni Vidente mencionó que los signos zodiacales que tendrán mucha suerte esta semana serán Sagitario, Pisces y Cáncer, principalmente en cuestiones de juegos de azar, por lo que mencionó que sus números mágicos serán 04, 33 y 91, y los colores que deben usar son el rojo y el amarillo. ¿Qué te parece? Con información de 1TV, YouTube, hoy y las estrellas foto, Instagram, arroba a Moni1. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.